¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuisKeyChannel a TheRawingTime, everybody! Luis, ¿cómo vas a hacer un RawingTime si no has hecho casi ningún vídeo este 2019? Es verdad, has hecho muy pocos vídeos, no vas a poder hacer un RawingTime. Bueno, pues haremos un RawingTime de la última década. Perdón, Luis, pero la década termina el 31 de diciembre de 2020. ¡Que me da igual! ¡Que vamos a ver los mejores vídeos que se han hecho! Que sí, que vamos a verlos. Bueno, a ver si cuela. ¡Venga, vamos allá! ¡Woo! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mataís! ¡Oh, se matan, se matan, se matan! ¡Oh, se matan! ¡Rawing Anybody! Rewint anybody Rewint anybody Rewint anybody Rewinting man Si no me lo dejes, te rago Ya en si En si La 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 Y heart type birthday La sombra y poner tu fe aquí en el agua y remojártelo, la verdad es que es una sensación que yo estoy disfrutando, me está dando un masaje, así que nada, anima a todos. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ahora no! ¡Jo mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!